Hola gente, soy Abuel Wesker de vuelta Y hoy vamos a jugar a... ¡Pará, no me pongan dentro de la casa! Muy buenas, caracteres y caracteres de YouTube Bienvenidos a este nuevo video de Fight Night at Freddy's 3 En la parte anterior hemos estado en las primeras cuatro noches Pasándolo de lo más tranqui Y ahora estamos en la quinta noche La safe room es un lugar para equipos y o otras propiedades No ser actualmente usado Y como backup safety location para los empleados solo No es una break room No debería considerar un lugar para los empleados que se guarde y o congrede Y en ningún caso, debería haber un cliente Seleccionado en esta habitación y fuera de la parte de la presentación La management también se ha dado cuenta de que se llevara a Bonnie animatronic Ha sido notificadamente movido Quiero recordar a los empleados de que este costumbre no es capaz de usar en cualquier circunstancia. Gracias, y recuerden que se sienten, que eres el face de las fronteras. No, yo soy la cara de yo, arrepiote. Yo no se fue. Se fue la mierda. Que idiota. Se me fue. Se me escapó. Se me empecé en cualquier momento. Nada, ya cagué. Se me rescapó, boludo. De vuelta. Uy. Hola. No. Está ahí, está ahí. A ver, a ver si me sale. Eh... Hop. Se me parece en cualquier momento. A ver, capaz que me salió, eh. No, está ahí. Está ahí, está ahí. Se le viene el cosito. Hola. A ver si me sale. Uy. Toca, 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 toca. What the fuck? Boludo, pasó atrás del panel de cámaras. Y se abrió por ahí. What the fuck? Hola. No se me mató. Ahora sí. Ahora sí me mató. Qué carajo, boludo. Se re bugeó. Para mí se ha bugeado. No puede ser, boludo. Tío pasó por ahí, y el puesto desapareció de vuelta a mi parte izquierda. En corredura. Man, nunca vi eso. De que aparezca así que... Se le agarró mala jugada. Vamos a pasarlo por acá. ¿Tú aquí? Hola Ah, ya está acá, bueno, no, sos un nazi de mierda O sea, con dos veces el audio se cae esto Ahí sí se volvió más heavy y todo Vete acá, vete acá Hola Andá a ver si se movió o no Yo me mantengo un rato más por las dudas y le metí el audio por las dudas No sé si se acumuló el tiempo O le chupó un huevo y se fue a la verdad Ah, sí, ahí Ah, bueno, mejor Bueno, está Freddy Venite de vuelta No me hizo caso Ah, estás ahí No, no, yo sé qué quería hacer Ahí estás Entonces se va acá Uy Claro, a veces se va para el principio del todo propósito para tratar de meterse al ducto El ducto creo yo Ahí estás Y aparecía de fondo Hola, soy el Huescar de vuelta Todo re molesto Con la lente oscura Ni siquiera ahora aún me sirve Hola, soy el Huescar Se me recontra el picol Hola, 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 hola Se me ha pasado todo el tiempo diciendo Hola Hola, los Huescar de vuelta y vengo a decirles que Aguante, Pepsi Casi le odio el audio No te escaparás de aquí, puto God damn it Freddy Ok, está en el ducto Rápido, rápido, rápido Rápido Ok Si, si, capaba Aparecía al lado mío Literalmente Ok, acá estás Por eso no quise cerrar este O sea, por un momento se me pasó por la cabeza en cerrar este Porque dije, no, se va a volver a acoso Y después dije, no Mira, si se vuelve a propósito y se aparece al lado mío Uy, ¿qué pasó? Ahí estás Uy, pará ¿En qué ducto se metió? Oh, oh Creo que está en el otro Se me escapó de vuelta Concha, el mono Espera Vení, vení para acá Puta madre, de vuelta A ver Eh, ¿dónde más lo puedo traer? No, está acá No, no me voy a hacer caso Espectacular, parió Tiene todo controlado Ay, Dios Viste, la noche de 5 siempre es la más heavy Claramente No, la más heavy de todas va a ser la noche de 5 Es decir, voy a tener que buscar un Una estrategia Creo que la que estoy usando no me sirve Pero me está saliendo bien, boludo En serio Vamos a cerrar acá No, 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 no Debí dar al audio Soy un idiota, boludo No, se me movió de vuelta, boludo Qué boludo que soy Me fui sin darle al audio ¿Dónde está? Ahí estás Ahora sí Ah, hijo de puta Te habéis movido hasta acá Usé un audio al pedo Soy un idiota Está cerrado Está con vos Bueno ¿Qué? No Está acá, boludo ¿Qué? Pará, pará, pará Boludo Estaba parado Se reduplicó el chabón, boludo Me está jodiendo No, no, no Eso fue un bug Boludo Se reduplicó el hijo de puta Estaba el Sprintra parado ahí Mientras escuchó el sonido de los ductos Por eso me quedé reconfundido ¿Qué carajo? No, no, no Eso fue un bugazo Tiene clones Tiene clones Se reclonó Yo vi cuando se me capó Y yo dije No, me va a cagar matando Me recagaste Juego de mierda Te consta que fue el juego Que me cago Ajá ¿Dónde vas? ¿Qué? Voy a hacer ¿Qué? ¿Qué? No viene No Casi le doy a exit No estás No sé dónde está No sé dónde está Ya la perdí otra Está más que cerca Hola No, no viene Le mandé a cualquiera Uy A ver A ver No, hasta acá Le veo el cosito Qué hijo de puta Me están recagando Lo mejor es que no estoy nervioso Estoy tranquilo Tengo temas para ser Aquí se va Bueno Voy a mantenerlo acá ¿Vamos a probar cómo mantenerlo acá? No Estoy esperando que aparezca estática ¿O no sirve? Bueno, tengo que reparar dos errores Perdón Lo que faltaba Ok Ah, estás ahí Uh, sí, ahí, boludo Mierda Pensé que se había ido a la mierda Pensé que se había ido por ahí Por la cámara 11 Mantente, hijo de puta Ah, la puta madre No escuché el sonido del ducto Ok, ahí es cuando se salió del ducto Y sigue ahí No, puta que lo parió Justo que faltaba Ay, Dios Me recargaste Anda a saber en qué ducto está, ¿no? Si está el de la cámara 11, ya cagué ¿Dónde estás? Lo reperdí Ah, está ahí Ah, está ahí What the fuck Te cierro acá Sé lo que vas a hacer Al menos que te vayas por el principio del todo Ah, te hiciste el boludo Te hiciste el boludo Te fuiste para el principio del todo Te quería meter por el seducto Se movió No, mentiras, yo Se movió, se movió, se movió No se mueve No, puta que parió Foxy No tenía todo controlado No, se te acerca Te mandé fruta ¿Cuántos pasos? Me anda fallando todo Está cerca Hola A ver Rápido, rápido, rápido Sí, sí, se habrá ido la mierda Acá Lo vi en la cámara Lo vi en frente mío Ay, creo que sí Creo que lo espanté Ay, decime que lo espanté Acá No, durió No, durió Uy, estoy Hola Yo soy Averwester Vale, cambia los papeles Jojojo Acá está Springtrap Acá está Springtrap 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 Y precisamos el último minijuego Somos el quinto niño asesinado Por el Hombre Morado Acá es donde descubrimos todo ¿Quién es Springtrap? Ahí está el Hombre Morado Con el traje de Springbony Eh, hijo de puta Me mataste Acá Me voy a vengar, hijo de puta Venga, eh Me voy a vengar, hijo de puta Se mete el traje de Springbony Exactamente El Hombre Morado Es Springtrap Se hace mierda Y cae Muertado Y desaparecen los espíritus Final malo Posiblemente tome la noche 6 Como la parte final Y el desbloqueando al final bueno Lo hago como un bonus Solo que tengo que ver si Tengo que ver si puedo pasar la noche 6, ¿no? Si no, tomaré este video como la noche final Y el 6 será el bonus Bueno, vamos a los extras para ver Los extras A retar Animatronigos Temos el Springtrap Ahí En primer plano Bueno, general ¿Qué digo? No, tampoco Phantom Foxy Phantom Ballon Boy Phantom Chica Phantom Freddy Y Phantom Puppet No me salió Ni Phantom Puppet Ni Phantom Chica Ni Phantom Freddy Al menos el Screamer Ballon Boy sí Y Foxy también Bien Bueno, espero que les haya gustado este video Suscríbete al botón Dejale a la comentario Dejale a la capeta Notificaciones Si no te gusta Para que se nos guste Dejale a la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!